Hola, buenas tardes. Hoy es día 24 de mayo del 2018. Estamos en la zona del Delta, un cultivo de bomba tratado con rurais y sembrado del día 8 de mayo. Como vemos, este sembrado tiene una uniformidad de germinación excelente. El comportamiento de las plantas es sencillamente perfecto y además el estado de desarrollo es óptimo y estandarizado. Es un ejemplo magnífico del resultado de la aplicación de rurais, en este caso aplicado en el agua de remojo de la semilla de pregerminado y con una respuesta excelente. Buenas tardes y seguimos en contacto.